¡Hola buenas! Hoy os traigo una cinta de lomo con salsa de cebolla que la verdad que está brutal. Bueno, mirad que salsa más rica. ¿Qué os parece? Una cena o comida que en tan solo 10-15 minutos la podéis tener acabada. Yo hoy lo he hecho con cinta de lomo, pero esta salsa de cebolla os viene bien para hacer unas pechugas de pollo, uno con trasmuslo de pollo, uno filete de cerdo, lo que queráis. ¿Veis? Una receta muy económica y muy fácil de hacer. Abajo en la cajita de información os dejaré todos los ingredientes. ¡Venga, empezamos! Y lo primero que vamos a hacer va a ser la salsa de cebolla. Para hacer la salsa de cebolla vamos a coger dos cebollas, las he pelado y las vamos a cortar. Da lo mismo que las cortéis en juliana que en brunoise, como queráis, porque luego más tarde lo vamos a triturar. Yo hoy, para que se haga más fácil, lo vamos a hacer en juliana. Así que venga, la cortamos. Venga, cortamos también la otra. Cortamos el último cacho. Y lo reservamos. Cogemos cuatro dientes de ajo, que también tengo pelados, y los cortamos. Repito lo que he dicho antes, aquí también los podéis cortar como queráis. Yo simplemente los voy a dejar así, en trozos grandecitos. Y vais a ver que cena, en cuestión de 10-15 minutos, cena o comida más rica que vamos a hacer. Una vez que lo tenemos cortado, lo reservamos. En una sartén le echamos un poquito de aceite. Más o menos yo calculo dos o tres cucharadas soperas. Aceite de oliva virgen extra. Y lo vamos a dejar que se caliente un poquito. Una vez que el aceite ya se vaya calentando, le echamos la cebolla que hemos cortado. Y los cuatro dientes de ajo, para dentro. Le echamos un poquito de sal. Sal al gusto. Y lo removemos. Y lo vamos a dejar aquí, que se vaya pochando poco a poco. Yo calculo que unos 10 minutos. En 8-10 minutos, más o menos, lo tendremos acabado. Una vez que haya pasado unos minutos y tengamos la cebolla pochada a nuestro gusto. Aquí un truco que os doy. Contra más pochéis la cebolla, más rica va a estar la salsa. Ahora le hacemos un hueco aquí en el medio. Y le ponemos una cuchara de harina. Una cuchara de harina de las grandes, para dentro. La cocinamos un poquito. Durante, pues eso, 30-40 segundos. Así, que se haga un poquito la harina y se le vaya lo que es el sabor a crudo. Una vez que tengamos bien la harina cocinada, le vamos a echar 100 mililitros de brandy. Si no tenéis brandy, le podéis echar coñac o vino blanco. Lo que queráis. Ahora lo vamos a dejar 2 o 3 minutos, que se evapore el alcohol. Si queréis ya en este mismo momento, le podemos echar un par de cayenas. Cuidado con las gallinas, que hay algunas que pican mucho y otras que no. Si no os gusta el picante, no hace falta que se lo echéis. Lo acabamos de mover otra vez. Y prácticamente, lo que es el alcohol, ya se ha evaporado. Le echamos 300 mililitros de caldo. Le podéis echar caldo de pollo, de carne, de verdura. Y si no tenéis nada de eso, le podéis echar 300 mililitros de agua. Y nada, lo vamos a remover un poquito así. Luego, cuando vayamos a triturar lo que es nuestra salsa, las 2 cayenas, sacarlas. Porque si no, no va a haber que lo coma de lo picante que va a estar. Le echamos por último un poquito más de sal. Yo creo que con eso es suficiente. De todas maneras, luego más tarde lo vamos a probar. Y ahora lo voy a dejar aquí. Una vez que empiece a hervir, 5 minutos. Simplemente con 5 minutos será suficiente. Y ya tendremos nuestra salsa acabada. Lo único que nos faltará será triturarla. Una vez que haya pasado más o menos 5 o 6 minutos, que lo que es nuestra salsa ya está hirviendo. Ahí lo veis. Esta salsita ya la tenemos preparada. Ahora, en este momento, vamos a sacar las 2 cayenas. Esto no se olvide sacarlo. Cogemos la otra y la sacamos. Apagamos el fuego. Voy a meter ahora la salsa en un recipiente. Y la vamos a triturar. Y lo trituramos. Y en este momento lo vamos a probar de sal. Por si tuviéramos que ratificarlo. Para mi gusto, no hace falta echarle ni sal ni nada. Está perfecto. Echamos la salsa en una salsera. Y mirad que salsa más rica. ¿Qué os parece? Esta salsa está brutal. Esta salsa yo hoy voy a hacer cinta de lomo. Pero lo podéis hacer con unas pechugas de pollo, con contramullo de pollo, con chuletas de cerdo, con lo que queráis. La verdad que es una salsa muy facilita y que queda extraordinaria. Ahora, en una sartén con un poquito de aceite, vamos a freír la cinta de lomo. Yo hoy la estoy haciendo fresca, pero la podéis hacer si queréis adobada o como queráis. Le echamos un poquito de sal. Por encima, así en a todas. Y lo vamos a dejar que se vaya haciendo por ese lado. Esto se hace rápido. En 30 segundos más o menos, le daremos la vuelta. Cuando haya pasado el tiempo, cogemos y le damos la vuelta. Y aquí ahora lo podéis freír más o menos. Eso ya va al gusto de cada uno. Vea, lo dejamos esta. Y así. Le echamos por encima otro poquito de sal. Sal al gusto. Y lo dejamos que se haga por la parte de abajo. Otros ahora, con 15-20 segundos, será suficiente. Una vez que lo tengamos frito a nuestro gusto, lo cogemos y lo sacamos a un plato. Y por último, vamos a freír unas patatas fritas para acompañar. Si no lo queréis acompañar con unas patatas fritas, como en mi caso, podéis hacer un poquito de arroz blanco, que también le queda muy bien. Voy a hacer dos o tres tandas de patatas como estas. Y emplatamos. Y venga, vamos a emplatar. Cogemos primero la cinta de lomo y la ponemos en un plato o una fuente donde lo vayáis a emplatar. Venga, la vamos a ir poniendo así en línea. Otra más. Ponemos las patatas que hemos frito por detrás. Otras poquitas. Le echamos un poquito de sal a las patatas. Que cuando las hemos frito, no las hemos echado. A mí siempre me gusta echarlas después. Y para acabar, le echamos la salsa de cebolla que hemos hecho. Mirad qué cosa más rica. Lo adornamos con un poquito de perejil fresco recién picado. Así. Que siempre le viene muy bien para estos platos. Y ya tenemos la receta de hoy acabada. Mirad qué cosa más rica. Una cena muy rápida que en tan solo 10-15 minutos lo podéis tener acabado. Y a disfrutar. Y nada, vamos a probar la cinta de lomo con patatas. Y esta salsita que hemos hecho de cebolla que está, pero vamos, impresionante. Va por vosotros. Madre mía, qué cosa más rica. Está brutal. Hacerlo y me comentáis. Y si os ha gustado la receta, lo que os digo siempre. Dedito arriba, suscribirlo, compartirlo por vuestras redes sociales, con vuestros amigos, con vuestra familia. Que la verdad, así me ayudáis un montón. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.